¡Suscríbete! ¡Que valora a sus veteranos! ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde venía, Albert? ¿Qué compraste ahí? ¡Nada! ¡Nada! ¡Buen día, gente! Estamos acá en Comodoro Rivadavia ya hace 3 noches que estamos acá y estamos en la casa de Pedro Pedro es un chico de Salto de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires que siempre recibe viajeros y bueno, nos invitó a su casa y miren cómo es la cosa de este mundo de los viajeros que nos dejó la llave ayer se fue se fue a dormir a la casa de la novia, estamos acá en la casa y bueno, quería contarles un par de cosas que vamos a hacer en el día de hoy Bueno, como ustedes ya pueden ver, ya estoy con la pincha para laburar entonces, cosa que vamos a hacer hoy ¿Se acuerdan que el tanque de agua se rompió? que cuando fuimos a... estoy teniendo cuidado entre la posible pelea de este, este es re tranqui el problema es este este es un rayado, ayer le saltó para comerle la yugular ahí bueno, entonces, lo voy a cerrar acá para evitar posibles confrontamientos bueno, ahí, para el que le interesa después de cómo hicimos los tanques de agua con mi viejo si les interesa después hagan un comentario y vamos a hacer un video tutorial los caños que usamos fueron caños de cloaca de 160 milímetros ahí no sé si se puede ver bien el soporte más o menos que lo inventamos con una varilla roscada esta era una reja y la verdad que dio resultado ahora hay que ver por qué no sabemos si fue piedra o por la vibración misma de los serruchitos que hizo presión acá y terminó rompiendo la tapa esa que estaba pegada es lo más probable pero bueno ahora lo que vamos a hacer es desmontarlo vamos a sacar el tanque y repararlo y bueno, a lo último hacer la prueba compré pincel compré el pegamento especial así que le voy a poner un perecinto así para reforzarlo y vamos a ver si da el resultado de la regla así que bueno, vamos a elaborar un rato bueno, ya sacamos la tapa acá y ahí les voy a mostrar el daño que tiene está bastante chapelota acá esto sería un respiro del tanque acá está quebrado acá y acá como primera cosa antes de ir a comprar otra pieza vamos a intentar recuperarla ahí conseguí un perecinto entonces lo que voy a hacer es ligar un poco para sacar el pegamento viejo y acá que está deformado voy a intentar poner precinto darle forma de vuelta con calor lo que vamos a usar es adhesivo para tubo y accesorio de PVC lo que vamos a hacer primero es intentar reparar esto dos grietas que hay acá dejarlas secar bien y después de una hora, dos horas y bueno, intentar ya pegar lo definitivo bueno, acá ya reparamos no sé si va de resultado pero bueno le puse el pegamento y arriba con la gotita le puse tipo parche tanto de arriba como de abajo y después lo envolví con la cinta más que esto no sé si se puede hacer otra cosa bueno, ya hemos reparado el tanque lo vamos a dejar secar bien hasta mañana y mañana lo vamos a llenar pero le metí pegamento por todos lados así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte ahora reforzamos con precinto pero mañana vamos a ver si si da resultado acá Pedro tiene una escadena la está instalando para ver si sirven siempre las traseras van ruedas traseras son las que llevan era del auto de Pedro y tenemos dudas ahí y tenemos dudas ahí si entraba por el cubiertas anchas de la combi y van de lujo así que bueno, ya tenemos la cadena para ir a Ushuaia que es lo que nos pide por ley así que vamos, quedamos y ahora acá sacan acá por la panguera vamos a ver si el tanque soldó bien y agua no se ve caer todavía yo de lujo acá el tanque che esa agua es de respiro así que tenemos agua nuevamente ordenamos ordenamos nada ordenamos nada buenas buenas como les había contado hace unos días estamos acá en la casa de Pedro un chico de salto pero que vive en Comodoro Rivadero hace 11 años y bueno, acá se los queremos presentar hace 18 años Julio 18 años bueno yo le corrí bueno, ahí como les había contado el otro día Pedro muy amablemente hace unos días apareció ahí en la estación de servicio donde estábamos durmiendo y lo invitó y como nada nos entregó la llave de su casa y bueno, acá estamos acá estamos se los presento ahí Pedro, contale un poquito vos ahí bueno, no estoy acostumbrado a las notas pero en realidad soy de Salto, provincia de Buenos Aires y me gusta me gusta compartir con con gente linda como ellos y poder ayudarlos no sé si seré cicloviajero pero sí tengo unos viajes en bicicleta y nos reciben nos comparten nos abren las puertas de su casa y yo quise retribuir también de alguna forma lo que otros hacen hacia uno o con con la gente que pueda vos antes habías hecho un par de viajes en bici, no? en bici, sí por Chile por Uruguay acá en Argentina en la cordillera en la Patagonia y bueno, la gente te ayuda hay mucha gente buena y conoces lo mejor de cada lugar más allá de lo turístico más allá de por ahí todo lo que te puedan vender lo mejor que tiene cada lugar es la gente hay mucha mucha gente linda y me abrí a recibir gente en vehículo que por ahí no es tanto lo que necesita pero sí por ahí una ducha un lavarropa que es tan importante no? sí, bueno te queríamos agradecer ahí la verdad que lo hemos pasado bueno Juan está filmando ahora pero bueno queremos agradecer de corazón la verdad que lo hemos pasado lindo y y bueno yo quiero también agradecerles a ustedes porque quizás soy medio sentimental pero me quedo con con una linda amistad sí totalmente y como te acabamos de escribir en el cuaderno de visita que tenés vos sí ojalá que nos volvamos a encontrar sí y bueno y que disfrutemos otro lindo momento gracias no sé si le pasó a ustedes pero fue como compartir con amigos de toda la vida sí, mal parece que te conocí hace mil años hace un montón tal cual sí, mucha risa y momentos lindos y la verdad que te agradecemos de corazón por el momento y bueno y yo a ustedes buena ruta bueno estamos yéndonos de Comodoro Rivadavia la verdad que la pasamos increíble es increíble nos seguimos hablando con Juana de que que Pedro este chico que nos recibió acá en Comodoro nos haya entregado la llave a la casa y se haya ido o sea como si fuéramos un familiar nos dio la llave y se fue y bueno y ahora estamos yendo a conocer la famosa playa de acá de de Comodoro Rivadavia ahí en Radatil Radatili se llama una cosa así así que en un ratito se la vamos a mostrar por en cuanto les mostramos acá el centro de Rivadavia por acá está el centro de Comodoro Rivadavia para aquel lado para adentro donde están las princesas Juana ponés canita de mina eso parejo no quiero y bueno acá está la costanera ayer fuimos a vender por esta zona y ahora estamos encarando para el lado de Radatil el monumento de los caídos acá está el monumento de los caídos esa es una de las cosas que después les vamos a contar que todo el tiempo está presente el tema Malvinas acá muy presente con carteles en las calles en los monumentos estamos llegando a Villanueva de aquí Gordi mirá allá arriba del hotel bueno acá vamos a llegar a Radatil una hermosa playa les quería contar que el tanque no ha perdido agua esta barbara y acá les voy a mostrar un poquito el motor lo limpiamos hoy el motor con el compresor de la estación de servicio aquel para inflar las ruedas y ahora lo que vamos a hacer es desarmar los filtros de aire y limpiarlos porque tenía tanta tierra así de Península Valdez y Punta Tombo que la verdad está re sucio eso vamos a limpiarlo ahora entonces vamos a arreglar también un poco ordenar un poquito la combi porque salimos medio a la espurada y bueno después de comer ya estaremos partiendo para Fit Royce y ahí dormiremos y después el otro día iremos a hacer el bosque de los petrificados bosques naturales de árboles petrificados una cosa así es bueno acá para limpiar los filtros es bien simple el tema sacamos la tapita esta esta tapa a ver si lo puedo hacer con una mano hacer con una mano es medio complicado mirá mirá lo que es ese polo imagínense lo que debe haber ahí adentro por eso lo vamos a limpiar en los dos filtros cada filtro corresponde a un carburador como siempre le digo que está ahí y eso puede ser que por ahí vaya a pechar un poquito el motor ahí vamos a ver